Saúl Sánchez Lemus La primera parte de este reportaje la hicimos hace 10 años en Tapachula, Chiapas. Denunciamos una situación de trata, de abuso a menores de edad. Y regresamos 10 años después y encontramos prácticamente la misma situación con diferentes personajes. Otra vez niños, abusados, en ese momento ya es delito en Chiapas, la trata, hace 10 años no lo era. Antes se anunciaban en los periódicos porque no había ninguna traba legal para hacerlo. Y ahora que ya hay una legislación que lo prohíbe, pues se anuncian en internet, que es donde quedó la laguna de los legisladores, donde no llegaron y siguen anunciándose, ofertando estos servicios. Lo que hicimos fue usar cámaras escondidas porque para mí era muy importante mostrar una realidad fuerte, cruda. Y muchas veces la única forma en que lo puedes hacer es usando cámaras escondidas. O grabando de manera oculta las situaciones que ocurren ahí en la calle. Unas niñas llegaron al hotel donde yo estaba. Montamos cámaras escondidas y platicé con ellas. Lo hicimos de manera muy respetuosa por la situación delicada en la que estaban viviendo. Y en esa ocasión volvimos a hacer prácticamente lo mismo. O sea, pedí un servicio sexual, un anuncio que vi en internet y llevaron a la chica hasta la puerta del hotel. Y bueno, pues ahí pudimos grabar cuando llegó el representante de ella, llevaba a otras chicas, nos las mostraron y nos dejaron a uno. Y es un ejercicio que se hace todos los días, ¿no? O es algo que ocurre todos los días en estos lugares. Esto lo hicimos en Tapachula, Chiapas, porque hace 10 años lo hicimos ahí. Quisimos hacer este seguimiento de qué estaba pasando 10 años después. Pero esto lo puedes ver en muchas ciudades del país, en muchas zonas turísticas, en grandes ciudades, en pequeñas ciudades. En todas partes ocurren cosas así.